¿Qué pasa? No sé, no sé qué pasa, se desmayó y cayó el agua. ¿Y por qué está mojado? No sé, no sé. ¡Lleva una ambulancia, por favor! Respírales. Se desmayó, ¿cuántas veces le tengo que decidir? ¿Ya le dieron la pastilla? Sí, ya se le dio. ¿Qué le pasó? Fue lo que pasó, Dios mío, que llegué rápido a esa ambulancia. ¿Qué está mojado? Se desmayó, cayó a la piscina. ¿Y tú no estabas hablando también? Estuve sacándolo de la piscina, por Dios, si no se ahoga. No, no. Ya, mi amor. Sí, sí, hasta ahora me di cuenta. Frank, ¿te parece si hablamos después? ¿Qué pasa? ¿Estás ocupada? Sí, mi papá está muy mal. Estamos esperando una ambulancia. Hablamos después. A ver por qué. Y si nada le he disfrutado. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén? Aguanta, por favor, aguanta. ¿Qué pasó con la ambulancia? Perfecto, gracias. Ya viene en camino, ya está llegando. ¿Qué le pasó? Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué está haciendo acá? Váyase, que no la necesitamos en serio. Bárbara. Bárbara, por favor. Venga, Tati. Llegaron los doctores y la ambulancia. Señores, por aquí. Por acá, apúrese. ¿Sí? Entendido. Por favor. Llegaron, está bien. Aquí está su bolso. Gracias, Norita. Señores, yo soy enfermera. ¿Será que puedo ir con ustedes? ¿Será que puedo ir yo, que soy la hija? Perdón. Vamos, vamos, rápido, por favor. ¿Quieres que te acompañe? No, me quiero ir a mi cuarto ya. Vale. Ay, Dios. Me imagino, señora, que después de todo lo que ha pasado, usted se va a sacar de la cabeza de mi yerno. Por respeto a Gabriela, que era su hermana, ¿verdad? ¿Y por qué no hablamos un poco del respeto que usted vio tenerle a mi mamá? Retrocedamos en la historia. Cuando usted quedó embarazada, mi papá estaba casado con una mujer maravillosa que merecía todo el respeto del mundo. El respeto que ni usted ni mi papá le dieron. Eso es diferente. Gabriela era su hermana. Ustedes no le importan, no le afectan. Por supuesto que me afectan. De todas maneras, mi única hermana es Victoria. Fue con la que me crié. Y por respeto a mi mamá y a su memoria, yo nunca voy a poder ver a Gabriela como a mi hermana. Todo lo que usted me quiere decir, señora, es que usted y ella no van a seguir juntos, ¿verdad? Yo creo que este no es el momento para hablar de eso. Mi papá se está muriendo. Claro que sí, yo lo sé, señora. Y no me habla como si a mí no me importara. Es ese señor que está ahí en esa pieza. Es el gran amor de mi vida. Ese señor lo quise desde que lo vi. Desde que tuve a su hija en mi vientre. Hasta que la tuve que tener sola. Y aún después de que la tuve que enterrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!